Hola, bienvenidos a otra emisión más de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Todos a estas alturas han de decir que el 2020 fue una porquería de año, entre la pandemia, el confinamiento, el declive económico, pues déjenme decirles que no todo es malo, porque llegó algo que definitivamente va a cambiarnos el estado estresado y depresivo en el que estamos en este momento, con nada más y nada menos que con una película publicitada con insistencia en el programa Hoy. Sí, escucharon bien el programa Hoy. Hoy, algún día les revelaré por qué veo esa clase de matutinos, pero en fin, continuó diciéndoles que cuando salían los anuncios de la película, los veía con asquito porque me recordaron a esas comedias ramplonas que nos recetan cada año en el cinito, así que con el primer anuncio dije, ¡paso! Pero el siguiente día volvieron a anunciarla, así que pensé, quizás esto sea una señal divina para que la vea, a lo mejor la estoy juzgando antes de tiempo, por ello me dejé guiar por mi instinto animal. Y ahí me tienen, el viernes prendiéndole que a tu Amazon Prime, para sintonizar este filme titulado Locas por el Cambio, protagonizada por Sofía Cisniega, conocida por salir en Gossip Girl Acapulco y Club de Cuervos, y Mariel Molino, que participó en el Juego de las Llaves. Ambas interpretan a Paula y a Paulina, dos mujeres que desde que eran pequeñas se odian por un conflicto que tuvieron en la escuela. Pasa los años y cada una vive realidades muy distintas, ya que por un lado, Paula vive una vida de ensueño, entre lujos y comodidades, mientras que Paulina vive modestamente y con bastantes carencias. Pero sus vidas se vuelven a unir, debido a una reunión de generación, donde de nueva cuenta vuelven a tener un conflicto, pero esta vez trae consecuencias significativas, ya que al día siguiente despiertan con un cuerpo y un entorno totalmente distinto, por lo cual cada una tiene que lidiar con la vida de su archirrival. Esto viene siendo un poco la premisa de la historia, y con ello me doy cuenta que nuestras plegarias, por fin fueron escuchadas, una comedia de altura, original, con un humor exquisito, actuaciones magníficas, una dirección estupenda, una fotografía de Oscar, y sobre todo con un mensaje de empoderamiento inspirador para las mujeres de esta generación, ya que esta película nos plantea que por más que estemos divididas, cuando olvidemos las diferencias que nos separan, y unimos fuerzas, logramos cosas maravillosas, en este caso el intercambio de cuerpos es ideal para que cada una comprenda las circunstancias de la otra, y de esta manera exista una conciliación, para así cambiar el rumbo de sus vidas, siguiendo el camino hacia la emancipación. Después de escucharme, dirán, ¿acaso está loca? Si este tipo de historia se ha replicado un montón de veces, dudamos que esta aporte algo valioso, pues les digo que no estoy loca, e incluso me atrevería a decir que esta versión de cambio de cuerpos es superior a cualquiera de las que se haya proyectado. Es totalmente una joya. Para los que opinen lo contrario, son unos malinsistas, que solo se hincan ante Hollywood cuando en México hay películas de manufactura impecable, pero ustedes no valoran el esfuerzo. La verdad, qué pena me da. ¿Saben? Mejor véala. Al minuto uno les va a callar la boca, así que mejor acabo el video para que corran a verla, y después me van a platicar en la caja de comentarios lo maravilleados que quedaron después de verla. Hasta me van a incluir en sus plegarias. En agradecimiento, por supuesto. En fin, me voy. Que tengan un bonito día. Besos. ¡Ay, sí, cómo no, inocentes! Pobres amiguis, no soy Álvaro Cueva para lamberle las medias a cualquiera. Sé que a algunos se les bajó la presión al escucharme decir tantas barbaridades, pero tranquilos, tranquilos, jamás voy a creer que esa cosa sea una joya. En todo caso sería de bisutería. Todavía no pasaban ni 15 minutos y ya quería cerrar la pestaña de Amazon Prime. Pero ni modo, me arriesgué y la verdad fue terrible ver una calidad de fotografía de televisión cuando se supone que estamos viendo una película. Aparte, arranca la historia con una niña babosa que supuestamente va de riquilla, envidia de todo el colegio. Pero la verdad parece hija de nuevos ricos. Si no, chequen este peinado, los accesorios. Eso sí que es un homenaje al mal gusto. Después, ya en el salón, la Miss confunde a la niña guanaville llamada Paula con una niña llamada Paulina. La primera se enoja por ser confundida y hace su berrinche. Y luego los de edición hacen un corte abrupto. Y lo digo porque al parecer la escena del salón todavía continuaba, pero ¡pum! Le dieron ese corte y ya estamos en el baño de niñas donde la nena esta Paulina y su entrañable amiguita la huicha son ambas objeto de insultos por parte de Paula sin haber para qué, refiriéndoles su clase social baja. Entonces, la pausa enfurece y ambas se agreden sin chiste y sin haber para qué. Yo no entendí por qué las insultaba. O sea, ellas no se metieron con ella, entonces por qué las insultan. Entonces, esa escena no la entendí mucho y no entendí ese corte tan feo que hubo. ¡Ay, qué horror! En fin, se agreden sin chiste, ¿ok? Termina la escena con una disolución y nos lleva a la cama de Paula quince años después, disfrutando de su colchón soñare. No, no es colchón soñare, pero yo supongo que lo es. Despierta y su asistente entra para recordarle su itinerario del día. Mientras habla, la payasa se le mete el espíritu de Mia Colucci. Así es. Y empieza a hablar igual. Pero a esta niña no se le cree el personaje, es la gran diferencia. O sea, que Anaí sea mejor actriz. ¡Ay, no! Y luego, cuando termina de introducirnos de este personaje insoportable, nos vamos a Paulina, la cual parece un personaje de Bucking Dead porque actúa como un zombi. En vez de interpretar a una mujer cansada de llevar el rol de mamá y esposa en un entorno de suciedad y desorden, vemos esto, esta actuación tan chafa que no es creíble, por supuesto. Una buena actriz te haría ver con un solo gesto, con una postura que no se siente conforme con su vida. Pero aquí vemos una actuación de zombi. Corte A, nos trasladamos a la estética, donde trabaja esta niña zombi. En ese momento me entró la confusión. No sabía si estaba viendo la película o de repente se entró la hora pico en Amazon Prime. ¿Qué onda? Porque el momento que entra Itatí con una actitud de nacaranda y luego por la otra puerta entra la amiga de Paulina, que podría ser prima hermana de las Chupitos. Entonces ya estaban dos personajes que bien podrían ser de cualquier programa de comedia de esos de antes de Televisa. Entonces entra esta amiga a informarle de la reunión de generación del Collegue. Y al principio se rehúsa a asistir. Después la convence de asistir y festejan bailando una cumbia. Creo que es el único momento que me gustó. Y no por la escena, sino por la canción de ese gran grupazo. Sonido Gallo Negro. Fui feliz mientras duró la canción. Después seguí aburriéndome más. Y en la fiesta tan anunciada de generación donde entra la Paula como una diosa Buanaví de la noche. Y la Paulina en homenaje a la nacaranda. Ahora sí que se caracterizó. Y Itatí tenía la actitud de la nacaranda. No, esta sí portó el look como tal de la nacaranda. Solamente le faltaron las muñequitas en la cabeza. Y ahora sí, estamos viendo la hora pico, pero sin gracia. Y en fin, sí, me sigo preguntando. ¿Esto no es un unitario de Televisa? ¿Ese antro o el salón donde se desarrolla la parry? No parece de riquillos. Parece de los 15 años chafas de cualquiera. Y luego pasan tomas de la gente disfrutando de la fiesta y se ven tan falso. No se nota una euforia real como generalmente sucede en una fiesta, ¿no? Posteriormente llega la escena donde se reencuentran las grandes enemigas en el baño. Como años atrás, donde de nueva cuenta se agarran de la greña con una coreografía de pelea tan chafa que me dio pena ajena, la verdad. En fin, cuando llega el momento de intercambio de cuerpazos, considero que fueron más creíbles los personajes, ya que la cisniega le sale mejor el rol de niña fresa y la Mariel le queda la de nacar. Y ya metiéndonos con las actrices, curiosamente sale Concepción Márquez, a la que vi en un papel adorable en Cría de Puercos. Aquí se ve una actriz comprometida con su papel. Aunque sea una porquería la película, ella dio su mejor esfuerzo. A mi parecer, ella fue la única que hizo un papel creíble, pero lástima que el tono de ella contrastaba con los demás actores, que estaban en un tono de comedia muy chafa. Y pasando a Juan Pablo Gil, pésimo, gris. Bien podría no existir ese personaje, nomás lo metieron como calzador para hacer el interés romántico de Paula, pero la verdad, ese personaje bien lo podían borrar. ¿Para qué meter una historia romántica que no tiene nada de romántica, la verdad? Y también salió Raquel Garza, la que hacía de Tere la secretaria en la oreja. Ahora hace un papel de bruja. Sí, igual que los que vieron la telenovela esa de amar a muerte o no sé qué, esa porquería. Ahí también salía de bruja. Ya le gustaron ese tipo de papeles porque le dieron el premio TV y novelas por hacer ese papel. Y aquí yo creo también dijo, voy a hacer de nueva cuenta de bruja, a lo mejor me gano un Ariel. Y yo me sigo preguntando, ¿no será un unitario? Ya que tener esta clase de personajes me hacen dudar la verdad. Y yo inocentemente pensé, si el inicio, el desarrollo son pésimos, quizás al final se redima la historia. Pero ni madres. El final fue como de telenovela. Claro, es cuando que un hombre no las rescató de su desgracia. Ellas solas se ayudaron y al final lograron empoderarse y cumplir sus sueños cosas mágicamente. Sí, porque no vimos el proceso, cómo lucharon para salir adelante y todo eso. Eso hubiera sido interesante. Al menos que la conclusión se diera un compromiso con este mensaje que querían dar. Pero no, así mágicamente, todo solucionado, todas lindas y felices y con dinero y poderosas y todo. ¡Qué horror! En fin, esto queda como una historia totalmente inverosímil y sin chiste. Y sí, es una comedia. Algunos dirán, no te la tomes tan en serio, es una comedia y no sé qué. Pero es que ni siquiera hace reír. Es lo que más me choca de estas películas. Ya sé, ok, se les puede aceptar todas las ridiculeces que quieran, pero que al menos uno se ría. Ni eso logra, ni eso logra, ni eso me desespera, que ni siquiera irá para que fuera una película así, todo mal, pero te ríes de las babosadas que salen. No, solo me reía la parte donde la Paulina le hace el pedicure a una mujer muy cochina. Nada más. Y la neta, no me entretuvo. Muchas veces estuve tentada a quitarle porque me sentía que en ocasiones ponían escenas de relleno con Paulina en el cuerpo de Paula, donde se la pasó bailando, probándose vestidos, empedándose ella sola o acompañada. En verdad, eso es disfrutar la riqueza ajena, en vez de hacer cosas más interesantes. Esa parte, la verdad, me aburrió muchísimo más de lo que estaba. ¿Y saben qué? Ya corto con esto, la verdad. Generalmente no estoy de acuerdo que al público se le prohíba ver películas o series, ya que cada persona tiene que guiarse por su instinto y poder verificar con sus propios ojos si un producto es bueno o es malo. Pero esta vez rompo esa forma de pensar para decirles de la manera más atenta que no la vean. Es terrible. Yo casi pierdo un ojo por verla. Así que si ven este póster, huyan, huyan, huyan.